La conferencia de prensa, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez informó que en lo que va del proceso electoral han ocurrido 22 agresiones armadas en contra de aspirantes a puestos de elección popular. El presidente de México agregó que cualquier homicidio es lamentable porque se trata de la vida de un ser humano. Han ocurrido ocho homicidios de personas candidatas registradas oficialmente ante el INE o ante los institutos electorales locales. Hubo cuatro lamentables homicidios de precandidatas, diez homicidios de personas aspirantes, no registradas oficialmente ante sus partidos ni ante el INE, pero que en algún momento fueron mencionados para un cargo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!